Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Lex y aquí estoy otra vez más jugando a Pokémon Amarillo Y en este episodio vamos a ir hacia el Túnel Roca Pero antes de nada, tenemos que pasarnos la Cueva Diglett Para poder conseguir la Modestello Porque si no, el Túnel Roca va a ser muy molesto y muy difícil de pasar, ¿vale? Así que, mejor vamos con la Modestello Pokémon Salvajes Molestos Vamos a ver Pondré a Benofo al principio porque es más fuerte Esa música mola, tío, en serio Estoy poniendo Speed Up solamente para los combates Porque si no, el episodio se me larga durante 8 horas Joder, tío Mira, mejor voy a cortar las batallas Ya estamos, ya estamos Bueno Ahora que estamos aquí, resulta que no necesitábamos corte Ah, sí, sí, lo necesitábamos No dije nada, no dije nada, ¿vale? Vamos ¡Hala! Sansryu puede cortar Y ahora vamos a bajar por esas zanjas Y por aquí hay un ayudante del Profesor Oak Hola, ¿te acuerdas de mí? Soy ayudante del Profesor Oak Si atrapaste 10 tipos de Pokémon Se supone que debería darte La Mod 5 Bien, Lex, atrapaste por lo menos 10 tipos de Pokémon Sí ¡Has logrado 21 tipos de Pokémon! Lex obtuvo Mod 5 Que es el Estello Y ahora Eh, si me disculpáis Va a haber Un largo camino Hacia Ciudad Celeste Por lo tanto Voy a hacer un corte aquí Eh, vamos a cortar este árbol antes de nada Ya está cortado el árbol Bueno Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues Volveré hasta Ciudad Celeste Pero Voy a hacer un corte aquí Voy a Parar de grabar un momento Porque si no Vamos a estar hasta las tantas ¿Vale? Bueno Se me había olvidado una cosa ¿Vale? Así que Vamos a irnos Hacia La Ruta 11 Creo que era La Ruta 11 No estoy seguro del todo Pero como sea Vamos a irnos A ver ¿Vale? Esta música mola Aquí habrá entrenadores Que no son muy fuertes La verdad Os vienen muy bien Para entrenar En este gimnasio Pero Yo Me olvidé de ellos Por completo No sé Me he comportado Como un novato Jugando esta vez Novatada Que acabo de hacer ahora Por una razón Y es que Se me ha olvidado Por completo A la de esta Lo he hecho muy rápido Aquí Esta música Esta música es un poquito extraña Para lo que vamos a tener que hacer ahora Será mejor que siga con Excavador O Dax Más crío Gana Pierde o empata Elijo ganar No Perdona No elijo ganar Voy a ganar Vaya hombre Que lástima Ha empezado con un Pokémon De tipo agua Podría vencerlo Por supuesto Pero es que Pero es que Es imbécil O que Ah toma ya Lo conseguí despertarme Muy bien Ahora Tráate un Impastrueno Muy bien Ya lo he vencido Ningún problema Ahora un Horsea Pues a por Horsea Le haremos exactamente lo mismo Toma Un Impastrueno Perfecto Ningún problema Lo he vencido Lex venció a jugador Vale Has ganado Eso es lo que ya te decía yo Hombre Que iba a ganar Y lo he logrado He ganado Hasta ha rimado Y otra vez que rima Bueno Como sea Vamos a ver Soy un entrenador nuevo Pero creo que puedo ganar Me temo que si eres nuevo Te va a costar un poco ganarme Por no decir que no podrás hacerlo Espero que no vengan aquí mis padres A tocarme las narices A ver Vamos a ver Utilizaré Excavar Contra este Sansiu Porque Si no Nos va a fastiar bastante Bien Ataque crítico No sé si ha importado No estoy seguro Como sea Ahora Nos va a sacar Un Zubat Ah El sonido de Zubat Es un poquito molesto Es verdad Pero bueno Como sea Yo voy a hacerle arañazo A ver si lo logro vencer No lo he logrado Por supuesto Voy a hacerle otro arañazo Y lo voy a vencer Perfecto Ya está vencido Zubat Muy bien Ningún problema He ganado Mis Pokémon perdieron Si En este juego hablan un poco extraño Aún así es un gran juego Mis Pokémon ya deberían estar listos Y los míos ¿Qué te crees? ¿Tú? ¿Que no están listos? ¡Hala! Joven envió A Nidra Macho Joven Madre de Dios Vaya nombre tan currado A mí nunca se me habría ocurrido ¿Eh? ¡Hala! Pues utilicemos Excavar Y ahora metámosle El golpe Por suerte Aquí no hay habilidades Como Punto Tóxico Y por lo tanto El ataque de Bueno La habilidad De Estos Pokémon De Nidorino Y no solamente Nidorino Sino Muchos otros Pokémon Ya no existe Punto Tóxico Creo que era Aquí no existe No debería decir Ya no existe Porque este juego Fue anterior Al tema de las habilidades Lex venció a joven Soy demasiado joven Hasta tu nombre lo dice Hombre Y a ver ¿Qué más? Pues yo creo que vamos a seguir Con Sparky Ya que Excavador Ha subido de nivel Seguiremos con Sparky Anda Aquí hay otro entrenador Competición No me canso de competir Competir es malo Amigo No compitas Bueno Un Bellsprout Voy a hacerle portazo Y a ver Y a ver qué pasa Si lo puedo vencer Sí Lo he logrado De un solo golpe No ha habido ningún problema Con él A ver Ahora un Odis Voy a hacerle exactamente Lo mismo Sé que tengo a mi Pitioto Pero bueno Quiero intentarlo con Sparky A ver cómo se me da De momento estoy teniendo Algún pequeño problema Con La mala potra Que estoy teniendo Porque La verdad No estoy acertando Ahora sí he acertado Y con un golpe crítico Que estoy seguro Que no ha importado En absoluto Pero bueno Como sea Tuviste una oportunidad No tuviste ninguna oportunidad Hombre Sabías desde el principio Que ibas a perder Lo usaste contra mí Solamente para Hacer algo de tiempo Digo yo O para lo que fuese Bueno Cuidado Estoy colocando unos cables Y ¿Por qué te has movido hasta aquí? Mecánico Quiero usar Mecánico envió a Maglemite Anda ya Pues Sí Hubiera venido bien Utilizar a Dastrio Pero bueno Como sea Aquí no tienen el tipo 0 Los Maglemites Ahora sí Son resistentes Y pueden aguantar bien Un portazo Pero no Un portazo Y luego un ataque rápido Eso ya no lo pueden aguantar La exvención mecánico Otro mecánico vencido Muy eléctrico Sí Casualmente Muy eléctrico Porque estoy utilizando A un Pikachu A ver ¿Quién más? Aquí hay otro entrenador Nunca antes he ganado Nunca antes no Porque esta vez Tampoco vas a ganar Vamos a ver Utilizaré el rayo A ver Voy a Seguir Tiene un Baltix Creo que a Baltix También Lo puedo vencer Con rayo Ya no estoy seguro Yo espero Que pueda hacerlo Tampoco Tampoco Importa mucho Sí He logrado vencerlo Muy bien Ningún problema Lo he conseguido El extravenció a jugador Lo veía venir Ay Si lo veía es venir No haber luchado contra mí Ah Y ahí Hay otro entrenador más Bueno Otros dos Fui el mejor de mi clase A ver Este tío tiene Un rastrata Voy a poner la cámara rápida Utilizaré el rayo Contra todos los Pokémon Voy a ponerlo así Porque si no Vamos a estar Ocho horas Haciendo este vídeo Y tampoco quiero Que sea así Hombre Vale Tiene un Voltorb No importa mucho Le voy a hacer tornado Porque Total Como 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 ese tipo normal Dice Mucho Bajo En vez de Bajo Mucho Bueno Tampoco Importa mucho Por tonterías Como esa No vamos a Dejar un juego Ahora Pues ahí Estamos con Excavador Para hacerle Excavar Excavador Excava Vale Pues ya está Vencido Magnemite Lex Venció A jugador La primera vez Que pierdo Vaya Pues una lástima Por ti Tío Lo siento Un Pokémon Salvaje Molesta Aprecio Cuerda Huida Anda Aún queda Un entrenador Más Pues nada Vamos a dejar Este episodio Yo creo Cuando me pase Esta ruta Creo que dejaré El episodio Porque Si no Me va a quedar Demasiado Largo Vale Seguiré con Excavador Excavador Falla No perdón Excavador Evita su placaje Y ahora Utilizaré Excavar Es super efectivo Muy bien A ver Parece que este tío Tiene un equipo Entero El Magnemite Pues definitivamente Voy a tener que dejar Aquí el episodio En cuanto derrote A este entrenador Lo dejaré A ver Ahora Un Magneton Joder Vaya ruido Que tiene El Magneton Este Como sea Voy a hacerle Excavar Y lo voy a derrotar También Perfecto He conseguido Vencer a todo el equipo Lex venció A Mecánico Guau Vaya chispazo Va No ha sido para tanto Hombre No ha sido un chispazo Contra la que ya luché Si eso parece Bueno Pues Como este viso Que me ha quedado Un tanto largo Pues Me voy a ir Hacia Ciudad Celeste Otra vez Ah Pero por supuesto Hay unas cosas Que se me han olvidado Como por ejemplo No me acuerdo De donde estaba Creo que era aquí ¿Qué demonios? Mi Pikachu Se ha enamorado De un Tlepeiri Menos mal Que ya lo he desenamorado Madre de Dios Tío Y esta chica Esa estúpida tonta Que se me ha puesto Ahí en medio Ya no puedo entrar Hombre Yo presido El club de fans De los Pokémon Tengo más de 100 Pokémon Soy muy exigente En cuanto a los Pokémon Sí Sí Ya lo sé Sí Hombre Claro que es cálido Se está ardiendo Bueno Con esto tenéis Un monobici Con esto podéis Conseguir una bicicleta Él tiene a su Él tiene a su Firo Y yo tengo Una bicicleta Bueno La tendré Así que bueno Yo creo que este episodio Lo vamos a dejar aquí Para que no nos quede Demasiado largo En el siguiente episodio Pues conseguiremos Lo que viene a ser La bicicleta Y llegaremos Hasta el túnel roca Hola Dejemos que yo Y cura nuestros Pokémon Bien Perfecto Ya está Mi equipo curado Bueno Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Y hasta el próximo vídeo